Vamos a la misión Querido Papa Francisco, en este día tan especial queremos enviarle un saludo desde la periferia de Lima, capital del Perú Saliendo de nuestra comodidad como usted nos enseña, para predicar a Jesús vivo Hola Amy, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué estás haciendo? Estoy enviando un saludo al Papa Francisco en su vida, sabes, el Papa Francisco ha hecho grandes cosas Sí, en sus tres años de cuantificado, pues ha acercado a la iglesia mucho al pueblo de Dios También nos ha invitado a salir del yo y a poder reunirnos con el nosotros y a pensar más aún en el que más lo necesita Pero no solo eso, también nos ha invitado a hacer lío, ha enfrentado los grandes retos que nos presenta el mundo Y nos ha enseñado la forma amorosa de cómo podemos afrontarlo Bueno, sí, y acuérdate que también ha propuesto lo que es el año extraordinario del jubileo de la misericordia Dándole las facultades a los presbíteros para poder absolver los pecados graves y dándoles la indulgencia Claro, y sus documentos nos invitan a vivir el amor de Dios y ser reflejo de su misericordia Sí ¿Te acuerdas cuando fue a desayunar con los pobres? Sí, el Papa Francisco enfrenta muchas realidades que nosotros vivimos actualmente O todas las visitas a las periferias y sus viajes pastorales Este Papa ha llegado por obra y gracia del Espíritu Santo, es una bendición Sí, me alegro mucho de tener a este Papa entre nosotros Pero no olvide, y su enseñanza más importante es vivir la misericordia Bueno chicos, ¿sabían que estamos celebrando el Día del Papa? Justo de eso estamos celebrando Pero que no sabían que podemos ayudarlo a mejorar el mundo No, no sabíamos, Tonito, mírános cómo Mire, es muy fácil, en todas las capillas y parroquias van a estar repartiendo estos sobres Tenemos que devolverlo lo más pronto posible con nuestra donación voluntaria adentro Para que todo el dinero recaudado llegue a la Santa Sede y el Papa pueda utilizarlo para todas sus obras alrededor del mundo ¡Qué bueno! Ahora voy a ser colaboradora directa en la obra de Santo Padre La verdad que tenemos un pastor bien chévere Muchas gracias Papa Francisco por todo lo que ha hecho por nosotros ¡Feliz día Santo Padre! ¡Feliz día Santo Padre! ¡Feliz día Santo Padre! ¡Feliz día Santo Padre!